Tranquila no me mide el tiempo Perrea y gozate lo que tiene talento Si tu fuera una mentira contigo yo miento Y si fuera cristiana yo viviera en el templo Como hace, así como hace Vengo a revarte todas las bases Nena, así como suena Me gusta reina como Selena Ahora fincate, báilame con tus tacos altos Más peligrosa que el impacto de un rifle de asalto Má, como lo canto, tu eres un encanto El pantalosito bajo en la cintura levanto Ahora fincate, báilame con tus tacos altos Más peligrosa que el impacto de un rifle de asalto Má, como lo canto, tu eres un encanto Dominiquita y el pato a mi es la del encanto Santo, sálvame Que tú me tienes perreando Ven prueba, vuélvete Que yo te digo hasta cuando Santo, sálvame Que tú me tienes perreando Te gusta creerte Que yo te digo hasta cuando Hasta cuando En elito, pero En elito, pero En elito, pero En elito, pero Cristina